La imagen de su puente es una de las más famosas de Andalucía, pero Ronda es mucho más que eso. Una ciudad que se levanta sobre la roca con un patrimonio histórico envidiable, plagado de monumentos, miradores con vistas de infarto, buena comida y más cosas que hacen de Ronda uno de los lugares más llamativos de Andalucía. ¡Comenzamos! Tras un tiempo viviendo en Málaga, puedo afirmar sin miedo a equivocarme de que es una provincia increíble, con playa y montaña en pocos kilómetros, deliciosa gastronomía y una gente maravillosa. Y de esta provincia, que he estado ya en varios sitios, hay un lugar que me llamaba mucho la atención y que quería visitar, Ronda. Así que en este vídeo vamos a visitar esta preciosa ciudad andaluza. ¡Comenzamos! Ronda es una pequeña ciudad de 34.000 habitantes situada al noroeste de Málaga, Andalucía, en plena serranía de Ronda, que es ubicado sobre una meseta cortada en dos por un profundo tajo excavado por el río Guadalivín, al que asoman los edificios de su centro histórico, formando una estampa inigualable que merece la pena descubrir. El tajo de Ronda es el desfiladero sobre el que se asienta Ronda, por el que discurre este río. No hay que confundirlo con el río Tajo. Te cuento un poco, el lugar de referencia aquí en Ronda para tu visita puede ser el Puente Nuevo, que tiene monumentos a uno y a otro lado. Nosotros vamos a visitar primero los que hay en uno y después de comer cruzaremos al otro, que tiene muchísimos más. El Puente Nuevo es uno de los lugares más impresionantes de Ronda, con más de 200 años de antigüedad. Es el símbolo de esta ciudad y une las dos partes en las que está dividida Ronda por el paso del río Guadalivín. Hasta 1839 fue el puente más alto del mundo y sus 100 metros de altura te van a dejar con la boca abierta mientras lo cruzas y te atreves a mirar abajo. De hecho, el arquitecto se cayó por aquí cuando estaban terminando de construirlo, pobrecillo. Es obligatorio ver el puente desde todas las perspectivas que puedas. Nosotros vamos a ir a varios miradores que te iré enseñando a ver qué vista te gusta más. A un lado tienes el convento de Santo Domingo, al otro el parador de turismo. Además, si quieres puedes entrar al puente, ya que en la parte superior encontramos un espacio que antiguamente fue usado como prisión durante la guerra civil, luego como mesón y ahora es un centro de interpretación sobre la historia de la ciudad de Ronda. La entrada cuesta dos euros y medio. Desde aquí vamos hasta la alameda de del Tajo, un buen lugar para pasear con rincones muy bonitos. Esta ciudad ya enamoró a personajes de la talla de Orson Welles y Ernest Hemingway, cuyas vidas estuvieron ligadas a esta hermosa ciudad, algo que reflejan sus estatuas que dan pie al paseo de Blas Infante. Al final se encuentra uno de los lugares más curiosos de Ronda, el balcón del coño, pero no pienses mal, se llama así porque lo primero que sale de tu boca cuando te asomas a él es coño, vaya vista. Así que podemos decir que el nombre le viene bien, ya que las vistas desde aquí son impresionantes. Para aparcar no te recomiendo entrar con el coche al casco antiguo de Ronda porque las calles son muy estrechas y apenas hay sitio para dejarlo. Por tanto, lo mejor sería buscar sitio cerca de la puerta de Almocábar, que es donde lo hemos dejado nosotros. Si no, pues bueno, también puedes buscar algún parking. Como siempre, en la descripción de los vídeos os dejo un mapa con todos estos sitios apuntados. Y cerquita de aquí, si quieres seguir con unas vistas preciosas, camina un poco por el Paseo de los Ingleses, que sale desde aquí y bordea el precipicio. El Paseo de los Ingleses es buen sitio en el que relajarse y pasear, además de la propia Alameda. Al lado encontramos la Iglesia de la Merced, donde se encuentra la mano incorrupta de Santa Teresa de Jesús, entre otras joyas y reliquias. Y aquí en Ronda, aunque ya sabéis que no soy muy fan del tema, se encuentra la mano incorrupta contra una de las plazas de toros más importantes del país, la Real Maestranza de Caballería de Ronda. La vamos a ver solo por fuera y continuamos. Como curiosidad, aquí grabo un videoclip Madonna y justo al lado se encuentra la oficina de turismo. En esta parte tampoco te olvides de pasar por la Plaza de España y la Plaza del Socorro, donde hay varias terrazas por si quieres tomarte algo, y también la iglesia del mismo nombre. Nosotros vamos a comer en el restaurante La Taberna. Venir a Ronda y no disfrutar de lo mejorcito de su gastronomía tiene que ser pecado. Si quieres probar lo más típico puedes ir a por el Rabo de Toro, aunque la mayoría de sitios tienen muy buenas opciones. Bueno esto es una hamburguesita de cerdo ibérico con taza y pistacho y esta es una de buey con boletos. Unas croquetas y esto de aquí flamenquina, carrillada en salsa y esto que tiene buenísima pinta, que es un mollete de calamares y alioli. Nos ha gustado mucho el sitio así que te lo recomiendo, pero también te dejo por aquí otros que he buscado y tienen muy buena pinta para que elijas. Aquí en esta misma plaza además hay una confitería llamada Las Campanas donde puedes probar las tradicionales yemas del Tajo. Y si te gusta el vino también se pueden hacer visitas a bodegas con cata incluida. En los alrededores de Ronda o en la propia ciudad tienes algunas opciones. Si quieres conocer el corazón de Ronda recorre la encantadora calle La Bola, una calle peatonal con restaurantes y tiendas de artesanía para llevarte un recuerdo de la ciudad de Ronda. Un lugar perfecto para pasear y tomarte algo. Ahora cruzamos el puente y lo primero que nos encontramos a mano izquierda es el mirador de la Aldehuela, al lado del Palacio de Congreso con unas pistas preciosas. Y hace una foto frente a la placa de los viajeros románticos, un mural de azulejo muy bonito donde se representa la ciudad y dos enamorados a sus lados. Comenzamos ahora una serie de visitas por palacios que me sorprendieron muchísimo. No me imaginaba que Ronda escondiese lugares tan bonitos tras los muros de sus viviendas históricas. El primero es la casa de Juan Bosco con unos preciosos jardines y las vistas desde sus terrazas son de lo más top. El antiguo palacete data de 1850 y se remodeló a principios del siglo XX incorporando aspectos modernistas. Antes de empezar a ver los principales monumentos del centro histórico, merece la pena buscar las mejores vistas del puente nuevo. Cerca de la casa museo llegamos hasta la plaza de María Auxiliadora donde comienza un descenso hacia el mirador del puente nuevo. Desde allí se obtienen unas impresionantes vistas del puente desde abajo, por lo que se puede apreciar mejor su imponente altura. Pero ten cuidado con tu cámara y contigo mismo que el camino tiene alguna parte peligrosilla. He leído que próximamente lo van a arreglar y poner más seguro. Si tienes tiempo y estás preparado para caminar, puedes seguir el sendero hasta el fondo del cañón por la senda de los molinos del Tajo o llegar hasta el mirador del viento. Si no, pues volvemos para seguir visitando monumentos que nos faltan algunos muy interesantes. Cerca de donde nos hemos desviado para el mirador se encuentra la iglesia de Nuestra Señora de la Paz, la patrona de Ronda, y al lado la Casa del Gigante, que fue construida en el siglo XIII de arquitectura nazarí. Se le conoce como Casa del Gigante porque antiguamente estaba decorada con dos figuras de gran tamaño, de las que solo se conserva una y no en muy buen estado. En el siglo XIX fue un orfanato y hoy en día está reformado y se puede visitar, aunque no es de lo más interesante. Si te gusta también descubrir todas las curiosidades de Ronda, te dejo abajo en la descripción un enlace para que contrates un free tour y así conozcas de la mejor forma la ciudad. Muy cerca encontramos el Palacio de Mondragón. Este sí me pareció interesante y alberga el Museo Municipal de Ronda. Este palacio fue el hogar de Abdel Malik, hijo del rey de Marruecos que ayudó al reino nazarí de Granada, que gobernaba esta zona allá por el siglo XIV. Después de la conquista cristiana, aquí se alojaron los reyes católicos y ahora es el Museo de la Ciudad, que cuenta con piezas romanas, musulmanas o restos prehistóricos. Un palacio de estilo mudéja renacentista que debes visitar. Y aprovecho aquí un poco para contaros la historia de la ciudad, que siempre me gusta resumirla para ponernos un poco en contexto. Aunque se han encontrado restos prehistóricos del Neolítico como pinturas rupestres, el origen de Ronda se remonta al siglo VI a.C. cuando los celtas la llamaron Arunda. Años más tarde, la ciudad fue conquistada por los griegos y después por los romanos, que en el siglo III a.C. la llamaron Ronda. Desde entonces, Ronda fue conquistada por los musulmanes en el año 713 hasta el 1485 cuando el rey Fernando el Católico logra la conquista cristiana. Ya en el siglo XVIII se construyó el famoso Puente Nuevo y la Plaza de Toros, ambas obras de Martín de Aldehuela. Como ves, hay un buen número de monumentos históricos que requiere sacar entradas para su visita. Así que si quieres ver todo, dale un ojo al Bono Turístico de Ronda, que incluye el acceso a varios de los monumentos, te dejo por aquí una lista y abajo en la descripción el enlace por si te lo quieres pillar. Continuamos la visita de Ronda por la Plaza Duquesa de Parsent. Para mí, la más bonita de la ciudad cuenta con varios monumentos alrededor, como el Ayuntamiento o la Iglesia de Santa María la Mayor, que es su principal protagonista. Durante la época árabe, esta plaza albergaba los edificios más representativos, la Mezquita Mayor, el Zoco, la Cárcel o el Alcázar. En cuanto a la Iglesia de Santa María, esta fue levantada sobre los rectos de la Mezquita que había en su lugar durante esta época árabe. En el edificio que podemos ver hoy, se mezclan el gótico, renacentista y mudéjar, aprovechando elementos de la antigua Mezquita. La entrada cuesta 4,50€ e incluye la subida a la torre. Y no he dicho nada antes, pero Ronda fue nombrada Conjunto Histórico-Artístico en el año 1966. Al lado está el fotogénico Callejón de los Tramposos. Y ya te he dicho que no te pierdas la oportunidad de disfrutar de la vista desde cualquier sitio, como al pasear por la muralla de Ronda. Y es que esta ciudad se encontraba en un punto estratégico durante la época andalusí, por lo que estaba rodeada de murallas que se conservan hoy en día para recordar ese pasado bélico que vivió esta zona. Puedes ver el estilo musulmán de su arquitectura en la Puerta de Al-Mokabar o la Puerta de la Cijara. Tras ella, al fondo sobresalen los muros y tejados de la Iglesia del Espíritu Santo, que más bien parece una fortificación construida por mandato de los propios reyes católicos sobre la antigua Mezquita de la ciudad. Algún consejo para la visita, si vienes durante los meses de verano, puente y festivo, Ronda se encuentra a rebosar de turismo. Así que te recomiendo madrugar si puedes y quedarte a pasar la noche, que seguro que te encanta, ya que el ambiente que se queda en la ciudad cuando cae el sol es realmente bueno. Después de ver las murallas de cerca, puedes recorrer la calle Armiñán para llegar al Alminar de San Sebastián, otro recuerdo del pasado árabe de la ciudad. Este fue un minarete de una antigua mezquita con un bonito arco de entrada que, hecho de piedra y ladrillo, destaca entre tanta Casa Blanca en el corazón del casco histórico. Si eres de museo, no te pierdas el Museo Lara, que se encuentra en una casa-palacio y tiene una colección de arte y antigüedades muy interesante. Son 12 salas con distintas colecciones, incluida una sala sobre la Inquisición, resto arqueológico, cine y fotografía. Tiene de todo. Y ya vamos a ir terminando con la última zona de ronda que nos queda por exprimir en nuestra visita. Lo primero es un lugar muy especial, la Casa del Rey Moro. Esta es realmente un palacio del siglo XVIII que se construyó en la garganta del río. Aquí podemos ver sus jardines. Estos fueron diseñados por un arquitecto francés. De hecho, el mismo que construyó el parque de María Luisa en Sevilla, Jean-Claude Forestier. Por cierto, de Sevilla también tengo un vídeo muy completo que te recomiendo ver cuando acabes con este para conocer también esa ciudad. Y parten unas escaleras, que no te voy a engañar, son muchísimos escalones, más de 200 hasta la orilla del río. Pero merece la pena ya que la estampa del lugar es preciosa. También se puede visitar desde aquí una antigua mina de agua de la época nazarí, la mejor conservada en Andalucía de esta época. La visita merece la pena, pero ten en cuenta eso, que actualmente solo se puede visitar los jardines y la mina, no el palacio por dentro, y que la entrada cuesta unos 10 euros. Al salir de la Casa del Rey Moro puedes ir por la cuesta de Santo Domingo hasta el Palacio del Marqués de Salvatierra, un palacio renacentista que está declarado Bien de Interés Cultural y Patrimonio Histórico de España. Su interior no se puede visitar. En esta zona hay otros lugares interesantes como el Puente Árabe, que se llama Puente de San Miguel oficialmente, la Pequeña Ermita de San Miguel o el Arco de Felipe V. Y puedes visitar los Baños Árabes, aunque la decoración, mármoles, pinturas, mosaicos se ha perdido, siguen transmitiendo esa tranquilidad y esplendor de otras épocas. Aunque es un sitio interesante, no me ha parecido que merezca la pena visitarlo por el precio y lo que realmente ves dentro. Antes hemos hablado mucho del Puente Nuevo, pero en Ronda hay más de un puente emblemático. El Puente Viejo de Ronda tiene unas vistas espectaculares del Guadalhebín y del otro puente. Este se construyó para comunicar la antigua Medina Islámica durante la época árabe. Al otro lado del puente se extiende el Barrio de Padre Jesús, con algunas paradas agradables como la Fuente de los Ocho Caños y la Iglesia del Padre Jesús, que protege en su interior uno de los pasos más venerados en las procesiones de Semana Santa de Ronda, el Padre Jesús Nazareno. Y hemos dejado para el final uno de los lugares más bonitos de la ciudad, los Jardines de Cuenca, que se estructuran en terrazas de diferentes niveles, ofreciendo unas vistas espectaculares de la ciudad. Según he leído, se construyeron para conmemorar el hermanamiento con la ciudad de Cuenca. Si tienes más tiempo y ganas de coger el coche, aquí cerca están las ruinas romanas de Acinipo, de las que se conservan parte de su teatro, termas y de las murallas. Y no muy lejos, pero en verano sería mejor época, tienes también la Cueva del Gato, que tiene aguas cristalinas y se ve súper chula. Aquí terminamos este vídeo de Ronda, espero que te haya gustado y si piensas visitar otros lugares de la provincia de Málaga o de Andalucía, échale un vistazo a los vídeos que tengo en el canal. Ahora te agradecería mucho que si te ha gustado el vídeo me dejes un like, que comentes lo que quieras y que te suscribas si no lo estás para no perderte otros viajes. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!